José Loaiza y Julio Toscano han rubricado el convenio que pone en marcha el Plan de Empleo de la Diputación en Alcalá de los Gazules. Con este plan, gestionado por el IEDT, se ofrecerá formación remunerada a 15 personas desempleadas y al menos 125 más recibirán asesoría y orientación laboral. El Gobierno de la Diputación, uno de sus primeros objetivos es el empleo, con cualquier tipo de acción que llevemos. Y en eso también somos ahora mismo la única administración, a excepción de la Administración del Estado, que tiene grandes obras de infraestructura en la provincia, somos la única administración que estamos invirtiendo. El alcalde ha explicado que la acción formativa tratará sobre operaciones de restaurante y bar, con vistas a salidas laborales en una nueva empresa. Un área de servicio que constará de restaurante, de gasolinera y de hotel, que se implantará en la entrada del pueblo y que queremos formar a muchos alcalainos para que los que realmente, una vez que esta empresa se implante, que ya digo, está en trámite, vamos, va a estar al caer ya, pues que los alcalainos y alcalainas que se formen durante este curso, pues terminen, tienen más posibilidades, lógicamente, de trabajar allí en esta empresa. La puesta en marcha del Plan de Empleo supondría una inversión de más de 82.000 euros en Alcalá. En total, en los 44 municipios de la provincia, asciende a 14,6 millones.